¿Cuánto sabes de sexo? Por fin llega la aplicación para poner a prueba tus conocimientos sobre el mundo del sexo. Chatea con tus oponentes y desafía a tus amigos. ¿Te has preguntado alguna vez si los hombres tienen punto G? Descarga la aplicación y empieza a jugar. Hay cinco categorías. Viciados. Enciende la llama que llevas dentro.